La Esfinge de Guizá se ubica junto al templo del valle de la pirámide de Kefrén. Está rodeada de rocas por tres lados y solo sobresale su cabeza. La Esfinge está concebida en realidad como centinela de toda la necrópolis de Guizá. Sus dimensiones son colosales, 57 metros de longitud y 20 de altura, midiendo cada una de sus orejas 137 centímetros. Está esculpida en una roca que originalmente debía de tener ya una cierta forma de león acostado. La cabeza está inspirada en la de Kefrén. Lleva el nemes, el velo regio con el ureaus sobre la frente y la barba postiza en el mentón, barba que ha desaparecido al igual que la nariz. La Esfinge representa pues a Kefrén, identificado con el Sol, en guardia permanente de toda la necrópolis.